Este sábado 21 de septiembre venía a festejar la primavera en Parilla La Unión, el lugar más convocante de la Patagonia. Y escuchá, abrimos la noche con la nueva de Chosma. Continuamos bailando con Luquita y su chama. Y cerramos la noche con los rancheros de Neuquén. Además, toda la previa de Clasiqueros con DJ Cristian y la animación de Mauro González. Te esperamos en Parilla La Unión, tu lugar de encuentro. JJ Lastra 5300 Neuquén. La Unión, tu lugar de encuentro.